¡Hola chicos! ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que es G2A? Ay, de verdad, no os preocupéis porque hoy os voy a explicar en qué consiste esta página para conseguir los juegos más baratos. Jejeje. Cualquier juego que quieras lo tienes a muy buen precio en esta página. Tenéis el enlace en la descripción. Vale chicos, termino de colocar la ropa en el armario y ya he hecho la colada. ¡Vamos! ¿Me están llamando al timbre? ¡Voy! ¡Hombre, pero si es Peppa y Bingo! ¡Qué pasa, bonitas! ¡Pasad para adentro, chicas! ¿Qué os trae por aquí? Estoy muy preocupada, la verdad. ¡Ahí va! ¿Y eso? No, estoy bastante preocupada. ¡No, no estoy preocupada! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, chicas? ¿Qué os pasa? ¿Qué os ocurre, bonitas? ¿Por qué estáis preocupadas? Pues, mi hermana, mi hermana, sí. ¿Tu hermanita Bluey? ¡Oh no, Bluey! ¿Qué le ha pasado a Bluey, chicas? ¿Está bien o qué? No lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabéis? ¿Ha desaparecido? No, no es eso. Ah, vale, vale. ¡Está en su casa! ¡Ah, está en su casa! Es como que mi hermana, es como que mi hermana constantemente, ¿vale? Constantemente está haciendo... Mira, Pepa, haz lo tuyo. Tírate un pedete. A ver, ¿qué está...? ¿Cómo? ¿Que se tira un pedete? ¡Ah! Está constantemente así, pero... ¿Cómo? ¿Haciéndose caca encima? O sea, ¿pero tiene diarrea o algo así, tu hermanita? ¿Qué le da miedo la caca? ¿Ah, qué le da miedo la caca o qué? No estoy entendiendo nada. Oye, pero... ¡Oh, no! En general, tiene miedo a salir a la calle. ¡Ah, que tiene miedo! Porque dice que le va a caer un meteorito en la cabeza. ¡Ay, va! ¿Qué dices? ¿Que le da mucho miedo? Está cagada. ¿Qué dice? ¡Ay, va! Madre mía, tiene muchísimo miedo en el cuerpo, pero... ¿Y os ha dicho lo que le pasa o no lo quiere decir? ¡Pero no! ¡Ay, va! Es como que de la nada, ¿sabes? ¡Ay, va! Madre mía, vale, pues escúchame una cosa. No os preocupéis, chicas, porque voy a ir a vuestra casa para saber lo que le pasa a Bluey. Pero antes, para ello, si la gente quiere que vayamos a la casa de Bluey, todo el mundo tiene que reventar el botón de like, suscribirse al canal y comentar la palabra miedo para que vayamos a ver por qué Bluey tiene tanto miedo. ¡Vamos, chicos! Ahí está. ¡Yo soy una mierda! Eso es, vamos. La verdad es que lo necesito, hermano, hermano. Ya, ya. No soy un experto en psicología de perros. Sí, soy experto porque, bueno, últimamente... Es la universidad de... ¡Guau, guau, Wisconsin! Anda, sí, la universidad de Guau, guau, Wisconsin. En fin. Pues nada, chicas, vamos a la casa de Bluey, ¿no? A vuestra casa, bingo, para ver lo que le pasa a tu hermanita. ¿Sabes cuál es el himno de tu universidad? La de Guau, es... ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Anda! No sabía yo que el himno era ese, la verdad. Oye, qué gracias a que sois, chicas. Sí, total. Pero bueno, voy a pillar yo primero y os espero por aquí. Vale, pues nada, tenemos que mirar qué le ocurre a Bluey. Chicos, es muy raro, me han dicho su hermanita. Y Peppa, que está como rara. Así que vamos a averiguar lo que le pasa, chicos. ¡Ey, Peppa, ¿qué tal? ¿Cómo va, bingo? Está un poco miedosa. Sí, está muy miedosa, ¿no? Pues venga, vamos a llamar a la puerta a ver si nos abre. Porque a lo mejor le da hasta miedo abrirnos la puerta. No sé. ¡Bluey! ¡Hola! No, no, pero no grites tanto que a lo mejor le da miedo. ¡Bluey! ¡Eh! ¡Ahí está, Bluey! ¡Somos nosotros! ¡Tus amigos! ¿Nos abren la puerta? Pero seguro que sois vosotros o sois otra persona. Sois vosotros, pero no sois vosotros, seguro. Chicos, si no nos deja abrir la puerta, tendremos que colarnos por detrás o algo. ¡Bluey, ábrenos! Pero Bluey, si te estamos viendo... Ahí va, chicas, tenéis razón. Esto es peor de lo que pensaba, ¿eh? Está dentro y ha cerrado con llave por dentro. ¿No podemos entrar? Esto es una catastrofe. Madre mía, tendremos que colarnos, chicas. ¡Venga, vamos por la parte de atrás! ¡Vamos! Madre mía, que tiene muchísimo miedo. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Le ha pasado algo últimamente a Bluey para que tenga tantísimo miedo, chicas? No, 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 hermano. Es así, de repente. ¡Yo no quiero jugar con nosotros! ¡Oye, Bluey! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Claro, Bingo es tan pequeña que cabe, pero yo no quepo por aquí! ¿Vale? Pasa, Pepa. Ahí vamos a poner esto otra vez. Ahí estamos. A ver, un segundito, que lo pongamos. Oye, Bingo, Bingo, no te pongas así tan agresiva, que entonces le va a dar miedo. ¡Oye, va, muchacho! Vale, pues vamos para abajo, a ver. Bluey, ha apagado las luces, de verdad, chicos, mira. Apago por aquí para que pensemos que no está. Oye, Bluey, pero que sabemos que... Se ha metido dentro de la tienda de acampar. ¡Bluey! ¡Oye, no, pero Bingo, lleva cuidado, que se le puede... ¡Oye, va, que le puede dar un infarto si te pones así tan... ¡Bluey, tranquila, tranquila! ¡Tranquila! ¡Claro, porque se ha apagado las luces, Bluey! ¡Lleva cuidado! ¡Madre mía! Oye, Bluey, escúchame una cosa, ¿qué te ha pasado? Últimamente te ha ocurrido algo para tener tanto miedo, que estás como muy miedosa, pequeñita. ¡Ay, va! ¿Qué te ha pasado? Pero seguro que eres tú, ¿eres el señor majo? Sí, claro que soy yo, Bluey. ¡No, Peppa, no le grites! ¡No! ¡Pepa! ¡Era broma, Bluey! ¡Madre mía! Oye, chicas, tienes muchísimo miedo. ¡Pepa, tú no puedes... ¿Puedes hacer una broma, Bluey? No, no puedes. Ahora mismo no puedes gastarle ninguna broma, porque estás viendo que está como muy miedosa. Yo voy, yo voy a... Allá por la mamá y el papá, porque esto es algo... Sí, ve a buscarlos, Bingo, porque está como muy alterada. Venga, te acompañamos a la puerta, Peppa, vamos, vamos para arriba. Estoy saco, la verdad, que es una catástrofe. Sí, totalmente, Bingo. Pero bueno, no te preocupes, que vamos a encontrar una solución para tu hermanita, ¿vale? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Dónde estás? ¿Habrá ido para arriba? ¿Qué va a hacer de nosotros el futuro? Bueno, Bingo. Sí, yo espero que esto se solucione pronto, por eso voy a ir a por mamá, mamá, papá. Vale, tranquila, Bingo. No puedo salir. Ánimo, eh, tú puedes salir. Venga. ¡Hasta luego, Bingo! ¡Avisa a tus padres! Nosotros nos encargamos de tu hermanita. Madre mía, pues nada, Peppa, tenemos que encontrar ahora a Bluey, porque tiene que estar por aquí, por la casa. Le daba tanto miedo. A ver, vamos a ir encendiendo las luces primero, porque las ha apagado aquí todas y no vemos nada. Es muy fácil encontrarla. ¿Es muy fácil encontrarla? ¿Cómo, Peppa? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Quieres hacer que Bluey aparezca? Sí, tenemos que encontrarla, pero a lo mejor está la parte de arriba, ¿eh? Madre mía, Peppa, ¿pero tú estás segura de eso? Madre mía. Vale, dale, pero... Vale, te sigo el juego, Peppa, venga, a ver. ¡Madre mía, Peppa! ¿Pero tú crees que eso es buena idea? ¡Oh, no! ¡Incendio! ¡Incendio! Ahí va, mira, ahí estaba. ¡Bluey, pero no te vayas! Peppa, que se ha ido corriendo de la casa. A ver, ha funcionado, pero se ha ido corriendo de la casa. Tenemos que ir a buscarla, Peppa, venga, vamos. A lo mejor está en alguna esquina con muchísimo miedo. ¡Bluey, pequeñita, estoy aquí, tranquila! No hay ningún incendio, Bluey. Era solo para que salieras, pero tranquila. No, Peppa, no le grites que entonces va a salir corriendo y se va a esconder en alguna esquina o algo. ¡Bluey, tranquila, pequeñita! Que no pasa absolutamente nada, ¿vale? ¡Pepa! Eso, háblale flojito, háblale flojito. ¡Bluy! Eso, eso, sólo queremos ayudarte, Bluey. Sí, tranquilita, tranquila, pequeñita. No pasa absolutamente nada. Eso, eso, acércate a Peppa tranquilamente. ¿Pero eres Peppa de verdad? Eso, eso, díselo, Peppa. Yo creo que sí, soy la cerda. Y yo soy tu amiguito mago, ¿vale? No te va a pasar absolutamente nada, Bluey, ¿vale? Vale. Perfecto, venga, vale. ¡No, no, Bluey, no, 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 no! ¡Tranquila, tranquila! ¡Madre mía, Peppa, te he dicho que no grites! ¡Pobrecita, Bluey, tranquila, pequeñita! ¡Ay, va, se va a poner en una esquinita la pobre! ¡Tranquila, tranquila, Bluey! ¿Bluey, te encuentras bien? Está... Peppa... ¿Bluey? ¿Qué te pasa, Bluey? Bluey, pequeñita, estás bien. Tranquila, pequeñita, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Bluey? ¡Tranquila, tranquila, pero es que... ¿Qué ha pasado? ¿Eso es miedo? ¡No, no, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo, miedo! ¡Oye, va! Pero es miedo de intensamente dos, chicos. ¡Se va por ahí! ¡Madre mía! ¡Oye, Bluey, estás bien! ¡Peppa, no! ¡Tranquila, Peppa! ¿Te ha dado miedo a ti también? ¡Madre mía, chicos, qué locura! ¡Miedo ha causado tanto miedo que Peppa se va! ¡Y miedo se ha ido! ¡Miedo, miedo, tranquilo! ¡Oye, Bluey! ¿Blue, respiras? ¡Ay, va, Bluey! ¡Ay, menos mal, menos mal, Bluey! ¡Que me estabas asustando mucho! ¿Cómo que ha pasado? Bluey, ¿te acuerdas de lo que acaba de pasar? Creo que tenías a miedo de intensamente dos. ¡Ay, va, normal! Porque creo que miedo estaba consumiendo todas tus energías. Bluey, ya ha salido de dentro de ti. Tenías a miedo de intensamente dos dentro. Sí, ya ha salido. Míralo, ahí está. Está como... Pero con mucho miedo. ¡Oh, no, no! ¡Tranquilo, miedo, tranquilo! ¡Tranquilo, miedo, tranquilo! ¡No huyas! ¡Ay, va! Creo que... Creo que le damos mucho miedo, Bluey. Tiene tanto miedo que se... Creo que se va a ir. Va a estar huyendo todo el rato de nosotros. Mira, se está escondiendo ahí detrás. ¡Opa, linda! Y ahora no tengo ganas de ir detrás de él. Ya, no te preocupes, Bluey. Yo me voy a encargar de atraparlo, ¿vale? Porque tenemos... Tenemos que hacer que se tranquilice. Porque imagínate que se mete dentro de alguien más. No queremos que pase eso. Entonces tengo que ir a atraparlo, ¿vale? No, no, tranquila, Bluey. Tú quédate en casa. A dormir un rato, ¿vale? Eso, eso. Tú descansa. A ver si me parece cualquier cosa. Vale, enseguida llega tu familia. Que Bingo ha ido a avisar a tus padres. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Bluey! Vale, chicos. Y ahora misión atrapar a miedo. Creo que está ahí detrás, ¿sí? Miradlo. Está como muy escondido, pero lo estoy viendo. Vale, pues tenemos que atrapar a miedo, chicos. Porque no quiero que se meta dentro de nadie. Y para ello tenemos que atraparlo y calmarlo. Tenemos que ir muy despacio e intentar ayudarlo, ¿vale? Eh, miedo. Tranquilo. Yo soy mago. Soy tu amigo. No te voy a hacer nada, ¿vale? Mira, voy muy despacio hacia ti. Para que veas que no te voy a hacer absolutamente nada, ¿vale? Tú tranquilízate porque no te va a pasar nada, ¿vale? A ver, un segundito. Vale, cuéntame. ¿Qué te da tanto miedo? ¿Miedo? Que no... Tú tranquilo. Las personas, las personas me dan mucho miedo porque hay mucha gente que hace muchas cosas malas. Ya, ya. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Yo soy bueno. Yo no, yo, 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 yo no, yo no. Yo tengo miedo, tengo miedo. Ya, ya. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes porque yo no voy a hacer ningún ruido que te asuste. No voy a hacer absolutamente nada que te asustes. Así que no tienes nada que temer, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo mago y tú eres miedo, ¿no? ¡Mago no, mago no! ¿Cómo que un mago no? ¡Pero tranquilo! ¡Oye! ¡Pero que no, que no, que no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Oh, madre mía, chicos! Le da mucho miedo y está huyendo de mí simplemente por decir que soy un mago. He dicho mago, ¿no? Soy, soy un ángel. Soy, me llamo ángel. Ángel. Los ángeles son buenos, ¿no? Son buenos, sí, sí, sí. Tranquilízate, tranquilízate. Madre mía, menos mal que estoy yo solo y que no va a pasar absolutamente nada. Vale, miedo. Tú tranquilízate. Te voy a llevar a mi casa, ¿vale? Y en mi casa vas a estar a salvo. ¿Qué pasa, miedo? ¿Qué has visto? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ansiedad! ¡Ay, madre mía, chicos! Está ansiedad por aquí. Vale, menos mal que no se va a acercar por aquí porque si se acerca va a asustar a miedo. Tranquilo, tranquilo, miedo, que ansiedad no se va a acercar aquí, ¿vale? Tú no tienes nada que temer. Tú vente conmigo, ¿vale? Vamos a ir muy despacitamente hasta mi casa, ¿vale? Tú tranquilízate, ¿vale? Vamos conmigo por aquí y te voy a llevar hasta mi casa. Vamos a pillar. Vale, vamos a ir andando, ¿vale? Que andando no... No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ansiedad, no hagas eso, que vas a asustar a miedo y vas a salir corriendo! ¡Miedo! ¡No, no, no, no! ¡Miedo, no te vayas! ¡No te vayas, miedo! ¡Ay, madre mía, estoy gritando! Se va a asustar tanto que se va... ¡No, no, no! ¡Ansiedad, escúchame una cosa, tú! ¡Miedo, vuelve un momento! ¡Yo te puedo explicar! ¡Miedo! ¡Que no, que no! ¡Ansiedad, qué haces tú! ¡Escúchame, ansiedad! Y además, no puedes hacer lo que estás haciendo, que estás atrapando a todas las emociones y las estás metiendo en una jarra y luego tenemos que ir a salvarlas. ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Esa jarra! ¡No puedes utilizarlo más! ¡Ansiedad, me prometes que no vas a utilizarlo! ¡No, es que tenemos que ir a atrapar a miedo, porque no podemos hacer que mi dante suelta por el mundo! Bueno, a ver, tienes razón, pero no te lo puedes llevar, ¿vale? No te lo lleves, porque cada vez que te lo llevas tenemos que ir a salvarlo. ¡No, tranquilo, no, no, no me voy a llevar yo! ¡A las emociones! ¡Lo voy a proteger, ¿vale? Vale, vale, perfecto. ¿Lo vas a proteger? ¿Vas a hacer todo lo que sea necesario para proteger a miedo? ¡Sí, sí, ayúdame, ayúdame a encontrar a miedo! Vale, vale, en ese caso, venga, perfecto, vamos, chicos. Tenemos que encontrar a miedo. ¡Miedo! ¡Tengo, tengo que ver a mí, miedo! ¡Miedo! ¡Miedo! Vale, tenemos que llamarlo, pero... ¡No tomo estar de encontrarlo más lejos se irá, y claro! ¿Podrá irse de viaje y podría irse en algún avión a otro continente? ¿Dónde estará miedo, chicos? Tenemos que encontrar a miedo, vale. Ansiedad, tenemos que llamarlo, pero con mucho cuidado. ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Eh, mira! Creo que ya sé dónde va a estar, ven, sígueme. Creo que lo he visto, lo he visto, está ahí detrás. Vale, vale, perfecto, ansiedad. Pues venga, vamos, vamos a buscar a miedo. ¡Tenamente que hay aquí dentro de este túnel, porque él siempre se suele esconder! Vale, vale, perfecto, perfecto. Pues nada, creo que lo tenemos por aquí. Creo que lo he visto, se está escondiendo. Con cuidado, ¿eh, ansiedad? No hagas movimientos bruscos ni levantes la voz. ¡Hola! ¡Miedo! ¿Eh? Vale, tenemos a miedo. ¡Miedo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Escúchame una cosa. Vamos a protegerte, ¿vale? Vamos a protegerte de esto. ¡Oh, madre mía, alegría! La que faltaba. Alegría, no, no, no grites. ¡Oh, madre mía! Se va a poner a gritar. Ella siempre está gritando y muy feliz. ¡Madre mía, alegría, no! ¡Has asustado a miedo otra vez! ¡Madre mía! ¡Alegría! Alegría, escúchame, le da mucho miedo. A miedo le da miedo que esté todo el rato gritando y tan feliz, porque... ¡A miedo le da miedo todo! Sí, ya, ya sé que le da miedo todo, pero estaba intentando calmarlo y... No, 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 otra vez no, alegría. ¿Te acuerdas de lo que te hizo a ti? Creo que se lo quiere hacer también a miedo. ¿En un sitio seguro? No, 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 ¿cómo que en un sitio seguro? ¡Ansidad! Pues mira, entra aquí dentro. ¡Eh, no, no, ansiedad, no lo vuelvas a hacer! ¡No, no, no, ansiedad! ¿Qué lo...? ¿Ansiedad? ¿Has atrapado? ¡Oh, no, chicos! Oye, vale, vale, pero... ¡No, no, no, pero no te vayas! ¡Ahora que lo tienen, no! ¡Uy, alegría, creo que lo está haciendo otra vez! ¡Tenemos que ir a salvar a miedo, alegría! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre! ¡Ansiedad vuelvo aquí! ¡Ansiedad! ¡No, se va! ¡Esto sí que no es alegre! ¡Madre mía! ¡No, no, no, chicos! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Ansiedad se ha llevado esta vez a miedo! ¡Tenemos que ir a salvarlos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar a miedo! ¡Vamos, alegría, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!